Conteo 5, 4, 3, 2. Buenas tardes, estamos transmitiendo en Diario TV desde la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, para informar que hace unos momentos un hombre fue asesinado en el interior de un negocio denominado La Ola Villares. El reporte de las autoridades se recibió aproximadamente a las 6.30 de la tarde, indicando que una persona de sexo masculino había sido asesinada en este bar. El negocio se encuentra ubicado en la calle Noche Triste, casi esquina con segunda de Ugarte, en el primer cuadro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los primeros datos que tenemos es que las personas viñeron y luego uno de ellos sacó una arma blanca y le causó la muerte al otro. Al parecer el presidente responsable se encuentra detenido y extraoficialmente ha sido identificado como José Antonio Arias Soto. En este momento ya las autoridades se encuentran resguardando el lugar. Los primeros en arribar al negocio fueron agentes de la Policía Federal y posteriormente arribaron los peritos, quienes ya coronaron el área y se encuentran levantando las evidencias. Este es el primer reporte que tenemos para Diario TV. Más adelante tendremos mayor información. Lo invitamos a que mañana busque la información completa en la edición del diario.